Las caídas fueron más de mi, ahora me piden a mi Dame conmigo los que batallaron, me han dado primero y todos somos Y aunque te ve, ahora, only jeep Y es que entre más te miro mujer, sé que voy a avanzarla bien Yo te toco mientras como bien, como es al amanecer Yo te toco mientras como bien, yo te toco mientras como bien Yo te toco mientras como bien, yo te toco mientras como bien, yo creo que estás en la imagen Pero no, no sé si te he ido muy bien, yo te toco mientras como bien, yo tampoco Aquí de nuevo me toca ser el encargado de aventar el lujo Otra vez No se ve la suadera de nuevo 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 No se ve la suadera de nuevo